bueno hoy estamos con este hermoso cuchillito que viene con esta cadena para usarlo en el cuello o además tiene estas hendiduras que se puede usar con una cinta velcro o lo que sea para usarlas en la pierna o antebras de la firma mtech es el modelo cabal en este caso el color negro vendría a ser una copia parecida al cabal este es negro también el mismo modelo tenemos en arena en color arena después el verde es tipo daga de doble filo que ya haré otro vídeo con ese viendo a cero por la mano muy lindo agarre cabe en una mano filo de fábrica se puede sacar más si se quiere vaina polímero con tranca les agradecemos como siempre si le dan me gusta y por compartir el vídeo nos vemos la próxima